Bienvenidos, queridos amigos, a un video más, aquí en su canal de noticias favorito. Somos Red Viral México. El fútbol se viste de luto. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. La dramática lucha del hijo de un exjugador de estudiantes que murió tras pasar un año internado por COVID-19. El Club Estudiantes de la Plata y la Selección de Argentina hizo una publicación en sus redes sociales, lamentando la muerte de Fernando Varale, el hijo de Henry Varale, el futbolista que fue figura del equipo campeón del Metropolitano y la Copa Libertadores de 1967. Una caricia para una familia que atraviesa un momento de un dolor devastador. Fernando era un comerciante de Aedo, en el oeste del Conurbano, que manejaba una librería de la zona llamada León Global. Sí, no es casualidad, la primera palabra del nombre de su negocio lo puso en honor al pincha, club del que era fanático por la herencia de su padre. La segunda palabra aludía a Huracán, del que era hincha su socio. Ese local está cerrado desde agosto pasado. Fernando murió el último sábado después de casi un año de estar internado en una encarnizada batalla contra el COVID-19 y, aunque sus sobrinos habían reabierto su negocio, los golpes emocionales de ese terrible proceso hicieron que se bajara definitivamente la persiana. Cuando contrajó el virus, el 29 de octubre de 2021, la diabetes que ya padecía el vecino de Aedo provocó que rápidamente su cuadro se agravara y entrara en una neumonía bilateral. Entre el 4 y el 23 de noviembre quedó en coma inducido y, aunque después lo despertaron, debieron volver a dormirlo para hacerle una tracheotomía debido a sus dificultades para respirar. Descansa en paz. Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.